del porvenir que tradicionalmente se celebra el 1 de mayo en el porvenir en la victoria. Congregó a unas 5.000 personas, 16 equipos, toda la emoción de lo que se vive en esa fecha tan importante de este fútbol callejero en el reportaje de Gerson Taipi. Harta pelota Todos los primeros de mayo estoy acá presente, viejo, nunca me lo pierdo. Saludos a la latina. Son 74 años ininterrumpidos del evento deportivo más esperado por los barrios de Lima. Es la fiesta del fulbito callejero, el deporte de las quintas y avenidas, el mundialito del porvenir que cierra una cuadra entera entre las avenidas Humboldt y Unanue en la victoria para deleitarnos con su espectáculo deportivo, su gente, sus costumbres y su fiesta. Bienvenidos a reporte semanal, el mundialito del porvenir. En los siguientes minutos usted vivirá uno de los eventos callejeros más importantes y más populares del mundo, el mundialito, gracias por usarte, del porvenir. ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Cállate, cargí, cargí! ¡Páreme, balón, juega, ya jugo, ya jugo, ya jugo, ya veo, ya veo! ¡Deje a balón! ¡Deje a balón! ¡Deje a balón! ¡Cállate, manúa! La avenida Parinacochas vio pasar a los más grandes peloteros de barrio, futbolistas y hasta exseleccionados, todos alentados por los vecinos sabrosos, por el Chino de la Esquina y la tía Ben. Fumbito es Fumbito y en el porvenir todo vale El que se queja, pierde ¿Cuántos años jugando en el Mundialito? Ya yo tengo más de 15 años jugando en el Mundialito ¿Cuántas veces has campeonado? No, no, todavía no he campeonado ni una ¿Este año puede ser? El año pasado nos quedamos por un poquito por campeonato Ojalá este año se dé ¿Cómo está el equipo? Sí, sí, todos están metidos, todos sabemos Todos estamos yendo por una sola idea que es campeonato Levantar la copa en el Mundialito y el porvenir Poncha, poncha, ponchalo Lo que no sabe es que después se van a agarrar patadas No, sí, somos amigos acá siempre, hermano Acá no corre la patada, son habladurías Sí, no hay patada acá No, acá todo es juego limpio Pura caricia No, acá fútbol y patada, tradición Hay que meterle nomás hermano, ya estamos acá ya No, ya le ganaste la boquilla ya Porque el otro me dijo, no, acá no hay patada No, acá hay todo, 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 hay de todo Acá un bonito campeonato, hermoso Entre el famoso chocolate y la suela que nunca falta Están los encargados de impartir justicia En este casi casi vale todo pelotero Los árbitros tan avesados como los protagonistas Lo son por su propio bien No, hermano, y si va machete, hermano, en una nomás En una Tú eres drástico Como tiene que ser violencia, hermano, tarjeta roja ¿Seguro? Como tiene que ser, hermano No, hermano, esto vamos a trabajar Aquí no vaya reclamas Aquí hay que aplicar la ley Sin remordimiento, sin miedo Según ellos, por más que la patada vaya al cuello No hay deslealtad Años de experiencia sobre la pista Corrigiendo al más bravo Parame, balón, juega Ya jugo, ya jugo, ya jugo Ya, ya, ya Deja el balón Deja el balón Deja el balón Ándale para allá Ándale para allá Ándale para allá Bravo el partido ¿Cómo lo viste? Bravo, bravo ¿Alto chocolate? Sí, claro Bastante pelota, fluidez Menos agresión, menos violencia Menos conducta violenta ¿Te vienes intercambiando palabras con varios? Sí, tú sabes Es parte del proclón Es parte del fútbol Hay que meter boca Hay que chambear a los jugadores Aunque los jugadores ya conocen a uno Pero igual, mano Uno no debe ajustar nunca Oye, pero creo que le adelantaste el día de la madre a uno Sí, mano Tú sabes que en el campo a veces sale todo Esta fiesta arranca desde las 7 de la mañana Todos buscan la mejor ubicación 70 soles algunos, 50 otros Un padre nuestro y harta cerveza los embalentona Con lo que vaya a suceder Iber Así es como llegan los equipos para ingresar al campo del mundelito al porvenir Parecen Leonidas y los 300 ¿De qué hora estás haciendo cola? Hace una hora ya no entro ¿Qué estás comiendo por qué ahorita? Su colita de bolster con mano, con chauja ¿Qué? ¿Desayuno? Desayuno, rico bitú, de mano A ver, a ver, muéntenme por favor Eso era un pollo, ¿no? Ya, ya, me lo he tragado todo Equipo que pierde se va No hay lugar a reclamos Solo disfrutar de la experiencia del fútbol callejero El que gana avanza Es coltado por el barrio entero Que viene a disfrutar Estoy desde las 5 de la mañana más No viendo el partido perra de la cachina La cachina va a campeonar Acá he discutido con mi mujer Por haberme venido ¿Has discutido con tu mujer? He discutido con mi esposa ¿Qué? Porque a ella no le gusta No, que para que te va a ser mal pensado De repente pensará que me voy a ver una mujer Porque yo soy una persona fiel Entonces tú estás marcando tarjeta ahorita Estoy marcando tarjeta ¿Qué dice tu pueblo? La pólvora de la victoria ¿De la pólvora? Por ley, los viteros ¿Dónde queda? Acá hay una cocha Es tranquilo ahí, ¿no? Uf, papá Más tranqui toda la victoria No voy a ir a las 9 de la noche No, tranqui Encima zampado No, normal Tranquilazo Sí, te hacemos un tour Nada más Porque recibimos con mucho amor Te abrazamos Ay, ay, ay Es tanto el amor que tenemos Que todos te cuidamos Que todos los cuidamos Todos los cuidamos Detrás de las tribunas Los equipos calientan No hay camillas para los masajes Ni césped para la calistenia Al costado de la fiesta gastronómica Que seduce a todos ¿La porción cuánto está? ¿15? ¿20, papá? ¿Qué tal? Dime la verdad Saludos para Lambayeque Ya, saludos para Lambayeque Mi mamá, carito ¿Qué tiene Lambayeque? ¿Qué haces conmigo, Chancho? No, pero de vez en cuando, hermano De vez en cuando Vos traen la tina, ¿no? Claro, pues Pero, ¿qué tal está? Muy rico 15 soles Este es el trío marino ¿Trio marino? ¿Qué tiene ahí? Arroz con marisco Ceviche Chicharrón Cancha, choclo, chifre Muyuchi Helado artesanal de Ayacucho Mira, este helado es a base de ajonjolí con leche Ya Se prepara manualmente, así artesanal Y su nombre es Muyuchi En quechua es Muyuchi Y en castellano, Muévete Está 10 soles ¿10 soles? ¿Cuál está 10 soles? Un maestrito combinado ¿Combinadito? ¿Como el que está ahí? Sí Ese está 10 soles Sí Tenemos anticuchitos y pollito a la parrilla Ya se va a acabar, ¿ah? Ya se va a acabar Ya se acaba, ya ¿Cuántas fuentes has salido? He salido con 5 fuentes ¿Esta es la? La tercera ¿La tercera? La bebida oficial no es el rehidratante Es la cebada con lúpulo fermentada que seduce a todos Yo te veo como una sed Como si estuvieras jugando Así es, ¿a qué vamos a hacer? Celebrando tu día Claro, el Día del Trabajador ¿Y de qué hora? De las 8 de la mañana ¿Y hasta qué hora más o menos? Hasta las 5 nomás ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué elegancia la de Francia, maestro! Pongan, se pongan, se pongan a hacer los lentes ¡No! ¡Qué bien! Maestro, acá no hay cerveza, no No, en Wicke Tengo después de 5 años que es la victoria ¿De dónde estaba usted? En México ¿En México? ¿Qué cuadra más o menos? ¡Ay! El fútbol continúa, el sol quema Nadie puede dejar su asiento porque el que no corre vuela Pero como si se tratara del Santiago Bernabéu Hay palcos y techos ¿Se puede o no se puede? Cholo, cholo, cholo ¿Por dónde? Cholo, cholo Cuántos y techos Pero más que uno, lo dejó pasar ¡Por acá! ¿No lo dejó pasar? A mí se ven que le vamos a calder y hasta la playa A mí se ven que va a calder hasta la playa ¡Ja, ja, ja! ¡Por ahí por ahí! Ven que arriba va a calder a la playa ¿Dónde? Para la casa de acá ¿No mierda Para la casa de aquí? ¿Por acá el privado? Para el privado ¿Dónde para el privado? Chavito Chavito chocolatera puede costar entre 3.000 a 4.000 soles desde un lugar privilegiado. No hay otro, este es el mejor palco y acá estamos disfrutando con los amigos, con las amistades. Este es un palco exclusivamente para la gente que quiere venir a disfrutar porque no hay sala, no hay muebles, no hay nada hermano. Hay un bar nomás ahí. Es para chupar nomás. Acá la señal no te va a faltar, tenemos señal hasta por uso mi hermano. Así es que no me va a faltar ni señal ni fibra, ni cabra, pura fibra, pura fibra. Se va escapando Popeye Cruz, el balón en centro y está para Magri. ¡Caballero! ¡Gol! De Purito por venir apareció el goleador Arlos Alonso Caballero para marcar gol para reporte semanal. Purito por venir y el Bondi TF llegaron a la final. Tony Alvarado, quien semanas atrás jugaba en la Kings League por los persas, hoy lo hacía en la avenida Parinacochas. Atilio Muente, bicampeón del fútbol peruano con la San Martín, hoy defendía la morada del barrio. El peruano es una fiesta, es una fiesta del fútbol, es una fiesta del pueblo y yo creo que cada año se revive este espíritu. La barra del Bondi llegó desde San Cosme y se hizo sentir ante los locales. Esta es la barra más brava, dice la más guianguera, ¿no? La barra del Bondi. La barra del Bondi. La barra del Bondi. ¿Qué tal, qué tal? Hola. Muchachos. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Que esta dejen de él es un Bondi. ¡Vamos! 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 ¿Usted hincha el bondi acompañando al equipo? ¡Hincha el bondi! ¡Vamos! 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 Una final picante con abrazos interminables que muchas veces desvirtúa al fulbito habilidoso por el que la gente paga por ver. Dos goles del porvenir para llevarse el título que les fue esquivo el año pasado. Otro mundialito que llegó a su fin e hizo vibrar a todos los barrios de Lima. Una edición más del deporte más popular entre las esquinas de toda Lima. Disfrutada en la misma caldera llamada el mundialito del porvenir.